Amigos Mira cuantos corazones tengo amigos Mira cuantos corazones tengo Esto es una locura Mis patitos hermosos y suculentos Sean bienvenidos a un nuevo gameplay Y como pueden ver amigos el dia de hoy estamos aqui en minecraft Pero hay algo muy interesante Hay algo muy extraño A que te refieres pato como que hay algo muy extraño Miren amigos solamente tengo Un corazon What Cualquier cosa nos puede matar con cualquier cosita Nos podemos morir y no saber nada Ya de este mundo de minecraft Hay un cerdo por aqui amigos Oh 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 aqui hay un cerdo Ven que necesito comida Lo siento cerdito Ven ven cerdito Necesito comida Ahi esta amigos ya tenemos comida Ok basicamente se supone Que como solamente tengo un corazon Tengo que buscar mas corazoncitos Y eso se consigue Minando A ver se supone que si yo voy a minar Consigo corazones Pero no lo se amigos Vamos a conseguir muchos materiales Para posteriormente construir una casa No se que se me ocurra Y de esa forma vamos a descubrir Si nos llenamos de corazones Mientras amigos tengo miedo Porque pues no se si vayamos a morir Antes de que consiga todo eso A ver quiero enseñarles algo Me acaban de hacer esta skin Miren amigos A poco no se ve genial Muchas gracias a Angel Mendoza Por la skin que me acaba de hacer Y esta bien genial Amigos es que miren chicos Mi sudadera es de Among Us Y tengo dos aliens en los brazos Me gusta me gusta Si tu quieres mandarme una skin Y que yo la use aqui en Minecraft Puedes mandarme la skin Al correo que esta apareciendo en pantalla Y pues nada chicos Ahora si vamos a descubrir Si realmente minando consigo corazones Pero a ver No vamos a ver Ay no A ver pato A ver pato Amigos La costumbre La costumbre Me acabo de morir Me acabo de morir Porque salte Y no me acordé Que solo tengo un corazón No me acordé Normalmente cuando encuentro Un lugar alto Pues me aviento Porque tengo muchos corazones Verdad Acabo de iniciar Y Perdí Vamos rápidamente A conseguir materiales Para ir a la mina Así que necesitamos madera Para hacer una mesita De crafteo Y bueno Irnos a la mina Pulganmelo en los comentarios Que es lo que quieren que hagan Este tipo de videos Solo no me pidan pasarme Minecraft Porque soy un fail Y no creo poder pasármelo Vaya no encuentro fallas En su lógica Ya saben amigos Que este canal es de puro fail Así que Que les extraña Que les extraña Vamos a hacer nuestra mesita De crafteo De este lado Ay me pasé Con un bloque amigos Perdón 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 Ahí está A ver Vamos a hacer nuestra mesita De crafteo Ok vamos a hacer un pico Listo amigos Y vamos a hacernos Un hacha Para conseguir más madera Un poco más rápido Porque si necesitamos Más madera Y aparte Como vamos a ir a una mina Es más Voy a hacer mi casa En la mina Esto se va a poner feo No me importa No se como salga esto amigos Todos tenemos un corazón Recuerden que no tenemos Que perder Porque si no Eso si sería muy malo Regresaríamos Lo que ya hemos avanzado Y eso no me gusta Oh 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 Amigos amigos Acaba de subir Un corazón ¿Vieron eso? Pero no estoy minando Estoy talando Será lo mismo No importa si estás talando O estás minando Lo importante es que Estés haciendo algo Y es como Suben los corazones Vaya amigos Acabamos de descubrir algo No será tan difícil Conseguir tantos corazones A ver La pregunta aquí es Si yo llego Al límite de corazones ¿Seguiré subiendo corazones? Eso quiero Eso quiero descubrirlo amigos Vamos a matar al cerdito Lo siento Pero en la mina Necesitaré comida Y más si no tengo corazones Cerdito Así que Lo siento Lo siento Oh oh Amigos Tengo un serio problema Se está haciendo de noche Y solo tengo dos corazones No se me ocurre nada amigos A ver Vamos a Vamos a llevarnos esto Vamos a tener que ocultarnos Chicos Vamos a tener que ocultarnos Si no Vamos a morir A ver Vamos a agarrar tierra Y vamos a hacer una casita improvisada Oh oh Amigos Creo que escuché el esqueleto Oh Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya me encerré Ya me encerré Al menos ahorita ya tenemos Tres corazones y medio Eso también es algo demasiado Demasiado bueno Vamos a hacer un horno Listo chicos Tenemos un horno Y de esa forma Vamos a cocinar Ah pero no tengo carbón No tengo carbón No 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 ¿Saben qué? Voy a cambiar rápidamente ya Mi pico Lo vamos a convertir En un pico de piedra Listo amigos Ya tenemos un pico de piedra Ahora estoy Estoy construyendo una casa subterránea ¿Se dan cuenta? Esto no No esperaba hacer esto Porque Yo esperaba irme a minar Miren 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 amigos ¿Vieron cuántos corazones tengo? No me había dado cuenta No me había dado cuenta Esto es una locura amigos Vean cuántos corazones tenemos Seguirán creciendo ¿Cuál será el límite? Tengo muchas dudas amigos Quiero seguir minando Pero necesito carbón Carbón amigos Vean esto amigos Cuántos corazones Cuántos corazones Puedo rellenar Pero no tengo carbón No puede ser No puede ser Que sea tan fail Pato No 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 A ver amigos Creo Creo Puedo hacer carbón vegetal A ver si sale No me acuerdo muy bien Díganme que sale Díganme que sale Díganme que sale Porque necesito hacer carbón Carbón vegetal Sí, sí, sí Creo que este funciona ¿No? Vamos a poner ahora el carbón Y vamos a poner la chuleta A ver Sí, 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 sí Está funcionando amigos Entonces vamos a hacer carbón De esa forma Yo me estaba desesperando Y no recordé Que se podía hacer de esa forma No puedo ser más fail En esta vida amigos En serio No puedo ser más fail Vamos a ver Qué encontramos por aquí A lo mejor encontramos Algo muy interesante Algún mini Oh, oh, oh Pero qué es eso amigos Ya vieron los corazones Cómo se ven Amigos La misión de este video Sí o sí Es llenar todos esos corazones Vaya, vaya, vaya A ver amigos Ya no puedo seguir llenándome De corazones Porque necesitamos conseguir Más comida Así que Bueno, a ver Acabo de conseguir mucho carbón Aquí está Carbón, carbón, carbón Eso me agrada Pero ahora Tenemos que conseguir más comida Y pues por ahora No lo tengo amigos No lo tengo Voy a fundir el hierro Para poder hacer La espada O hacer una espada mejor Y hacer herramientas Mucho mejores De las que tengo ¿Verdad? Y poder minar más cosas Obviamente llenarme más corazones Y conseguir más comida Porque pues no No, no, no Con esto no creo que sea suficiente Escucho murciélagos Eso solo significa una cosa Posiblemente estamos cerca De una cueva No tengo una espada Para poder enfrentarme A un zombie Bueno, tengo un hacha Pero Amigos Vean cuántos corazones Tengo amigos Vean cuántos corazones Tengo Esto es una locura Vamos a ser invencibles Ya se me rompió El pico Vaya Unos momentos después Ya se día amigos Ya se día Ya se día A ver Vamos a conseguir comida Vamos a conseguir comida Pero Abajo hay una cueva Abajo Yo ya Ya escuché Que hay una cueva Donde puedo conseguir cosas A ver Pero primero Vamos a conseguir comida Vamos a hacernos Una espada De hierro Listo Ya tenemos materiales Mucho mejores Ahora si podemos Pues no sé Ir a este lado A ver Vamos a conseguir Más comida Voy aquí Recuerden que aquí Está mi Mi lugar principal Porque si no Se me va a olvidar Amigos Se me va a olvidar Necesitamos conseguir Mucha comida Y madera Son esas cosas Para continuar nuestra aventura Y poder ver Hasta donde llegamos Amigos No me debo de alejar mucho Porque si no No sabré Cómo regresar De hecho ya no sé Cómo regresar Amigos Es aquí Es aquí Es aquí A ver Esperen Esperen Voy a hacer una torre gigante ¿Eres tonto algo así? No puede ser que estoy haciendo Una torre gigante Entre árboles Eso no me conviene Eso no me va a dejar saber Cómo regresar Ahí está amigos Listo Uf 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 Me acabo de romper Un corazón ¡Vámonos! Ahí está Ahí está Yo creo que con esa torre gigante Sabré cómo regresar Ahora sí Sabré cómo regresar Ahí está No creo perderme Sin esa torre gigante Sí Como si esas cosas pasaran ¿Dónde? Ahí está Comida amigos Hay comida ¿De aquí lado? Hay comida 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 Ven pequeño cerdito Ven pequeño cerdito Tengo que matar pequeño cerdito Lo siento Lo siento Listo Ya tenemos comida Necesitamos más Necesitamos más De una vez voy a picar este carbón amigos Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que encontramos más carbón Oh amigos Ahí hay mucha comida Ahí hay mucha comida Mucha comida Eso me gusta amigos Vente para acá Vente para acá cerdito Vente para acá Comida 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 Lo siento amigos Estoy matando todos los cerditos En este momento Porque Para llenarnos todos esos corazones Creo que sí los necesitaremos ¿Eh? Y necesitaremos más Pero miren amigos Qué buena suerte tengo Vean cuántos corazones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces Es cada vez que Que peleo contra algo O no sé No sé Amigos Vean cuántos corazones tengo Vean cuántos Tenemos que llenarlos Pero necesitamos mucha comida Me estoy quedando sin comida chicos Me estoy quedando Me está dando bastante hambre Me está dando bastante hambre Uy uy Un zombie Oh Miren Ese es el que estoy escuchando Desde hace rato Ese es el que estaba escuchando Lo vieron Hay un creeper Hay un creeper Vamos creeper Explota Vamos amiguito Creeper, explota Amigos, miren cuantos corazones tengo A ver, no me voy a enfrentar con el Creeper todavía Me voy a enfrentar en cuanto tenga más corazones Esto es una locura, amigos Esta cosa me estorba, no puedo ver No puedo ver A ver, ¿dónde está mi guarida, chicos? Es por aquí, ¿no? Amigos, miren cuantos corazones Vean cuantos Pero no me gusta porque me estorba Ok, amigos, tengo un plan Pero no sé si hacerlo, amigos No sé contra qué me voy a enfrentar exactamente Pero tengo bastantes corazones Así que yo creo que podemos hacerlo Podemos hacer lo que sea, amigos Lo que sea Vamos a hacer que explote el Creeper, amigos Una vez que explote, pues ya nos enfrentamos contra lo que venga Uy, sí, claro Ni siquiera puedes cuidarte solo Hola, hola Había un Creeper aquí ¿Qué le pasó? Creeper, ven aquí, Creeper Ven aquí, ven aquí, ven aquí Amigos, no viene nadie No viene ni un Creeper No viene nada Aquí está el Creeper, amigos Aquí está el Creeper Ven Ven, 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 Creeper Ven, explota, hijo Explota Explota Vamos a hacer que baje Listo Explota, Creeper Oh my god No me parece que este chico sea muy listo Ok, amigos Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Vamos a enfrentarnos contra lo que haya Oh, otro Creeper No, 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 no Es en serio Es en serio Oh Oh, ahí está Ok, deben estar por acá, chicos Vamos a llevarnos todo el carbón que hay aquí Mientras Vamos a llevarnos todo el carbón Esto me va a servir bastante Bastante Solo espero no me caiga un Creeper del cielo Si me giran que me cayera un Creeper del cielo Sería como muy extraño, ¿no? Pero vamos aquí a quitar esto Para que ya vengan por mí Ese soy yo Bob Esponja Pantalones valientes Moran, 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 moran Todos Creo que se están peleando entre ellos No sé Miren cuántos zombies, amigos Pero los corazones no me dejan verlos Se están matando entre ellos Wow Cuántos son, amigos Son un montón Con razón escuchaba tantos Yo escuchaba como a dos nada más Pero eran más Eran más, amigos Eran como seis Oh Y también falta un esqueleto Falta un esqueleto Yo escucho un esqueleto Mone, 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 mone ¿Por qué no se muere? Oh, ahí viene un zombie chiquito Oh, 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 oh ¿Dónde está? Ah, aquí está, aquí está, aquí está muere 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 mug pone CAS muere muere muore muere 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 u s f u hu mer muere! Esta cosa me estorba chicos. no veo muere. ay ay un zombi chiquito muere 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 ¿ muere? H-NO! no! vete aquí zombi chiquito erimirá a todos los que estaban aquí Y Charly hay un montón.ella la claridad que hacen aki encerrados se escuchan muchos zombis no definitivamente estamos en un spawn de zombis oh 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 ¿donde esta? ¿donde esta? a ver vamos a buscarlo.Vamos a buscarlo Uy, no, ya no tengo espadas Ya no tengo, se me está rompiendo la espada Vamos a ver, amigos, vamos a ver Oh, 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 otro zombie Ah, no veo, no veo, no veo, sí, hay otro zombie aquí Amigos, estoy en una cueva Estoy en una cueva y no sabía O sea, no me enteré hasta ahorita Mi pregunta es, ¿cómo voy a regresar? Ya no tengo comida Miren, otra vez, se escucha otro zombie Por acá está, por acá está el spawn Ay, oh, 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 oh ¿Será que estoy en un spawn? Oh, 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 no, vean, ¿dónde estoy, amigos? No, estoy en problemas, chicos No sé regresar ahora Pobre cosita fea Ok, amigos, acabo de encontrar Ah, un creeper, un creeper No puede ser, no puede ser, ¿qué hace aquí un creeper? Oh, 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 oh Más zombies, sí, definitivamente estoy en una de esas cosas, amigos Estoy en una de esas cosas, pero tengo que descubrir de dónde vienen De dónde vienen, de dónde vienen Oh, 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 oh ¿Qué hago? ¿Qué hago? Amigos, amigos, amigos A ver, ahí, 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 ahí No me pueden matar, no me pueden matar No, no, mi espada se rompió Mi espada se rompió Mi espada se rompió Eso no me lo esperaba Tengo que regresar a mi casa Tengo que regresar a mi casa No, 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 ¿vieron todo eso? ¿Vieron todo eso? Venían a matarme, amigos, venían a asesinarme ¿Qué les pasa? ¿Cómo regreso a mi casa? ¡Oh, no! No se puede tener más mala suerte en el mundo Lo que faltaba, un ender, un ender ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la vida me odia? ¿Por qué la vida me odia? O sea, no, 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 de verdad Que la vida me odia Tengo tantos corazones vacíos, vacíos ¿Por qué no? Ay, no, hay más, hay más Y creo que mi casa es por allá No, 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 un ender, no, 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 no Amigos No, 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 voy a perder No, 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 no Vamos a devolver a los ojos Hola, ¿cómo estás? Adiós Adiós Adiós, bye, 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 bye A ver, a lo mejor mi casa es por acá No, 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 amigos, me he perdido No, lo vi en los ojos No lo vi en los ojos No lo vi en los ojos No lo vi en los ojos Ok, chicos, realmente estoy en problemas Oh, acá está el esposo Acá está, creo que todo Creo que aquí está todo Aquí está todo No, 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 no tengo como No tengo como enfrentarme a ellos No tengo como enfrentarme a ellos Uh, 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 uh ¿Saben qué, amigos? No voy a tener miedo Tengo muchos corazones vacíos Porque no los he podido llenar Pero vamos a ir a ese lugar Y vamos a enfrentarnos a todo lo que haya aquí adentro Vamos a enfrentarnos a todo lo que haya A todo lo que haya Uh, arañas, arañas Ah, ah, un esqueleto Madre mía Otra vez, otra vez Un montón de cosas No, 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 no No, tengo corazón Tengo corazón Oh Ahora tengo todos los corazones llenos Claro ¿Por qué no se me ocurrió antes? Si me moría Se me llenaban los corazones No, 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 no No, 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 no